El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, ha inaugurado esta mañana en Toledo el Congreso de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica, donde ha incidido en que hay un cuello de botella que impide volcar a la red la cantidad de energía renovable que está generándose, por ejemplo, en Castilla-La Mancha. El presidente ha puesto de relieve la oportunidad de negocio y de empleo que están suponiendo el cambio climático y la transición ecológica. Pero la realidad es que tenemos una gran oportunidad con el ámbito energético y el cambio climático a España le viene bien por sí mismo. ¿Por qué? Porque podemos encontrarnos a la vuelta de 10 años siendo soberanos energéticamente. Que un país que ha necesitado, dependido de la energía de afuera, pueda ser autónomo, independiente y en el fondo revertir en nuestro sistema productivo y económico, nuestra propia capacidad, es probablemente una oportunidad que no debemos, que no podemos dejar de aprovechar. Es clave. García Pagé ha reivindicado el liderazgo de Castilla-La Mancha en la generación de energía eléctrica desde fuentes renovables, pero ha insistido en que faltan las infraestructuras para que toda esa energía llegue a la red y a las empresas que la necesitan. Y hoy hay un cuello de botella y un estrangulamiento que está incluso impidiendo desarrollos industriales, está paralizando desarrollos urbanos. Empieza a ser absurdo que estemos generando tanta energía renovable. En esta región prácticamente somos ya todo energía renovable y al mismo tiempo no podamos ni siquiera volcarla. El presidente autonómico llama la atención en que las despensas energéticas en España están en lo que ha llamado la España humilde. No sé si se han dado cuenta que en este país las despensas energéticas somos la España humilde. La España humilde. De manera que si algunos que quieren decir no, no quiero tener más, que eso lo queremos todos, sino tener más que los demás siempre, no sé si son conscientes de que la riqueza que se quieren apropiar se genera con las placas que se colocan aquí en La Mancha. No sé si son conscientes. Que si algunos dijéramos que hacemos corralito en nuestra comunidad autónoma y de aquí no sale la energía renovable, Madrid solo produce el 7% y es la comunidad más rica de España, el 7% de lo que puede consumir. Si aquí hacemos corralito y hacemos privilegio para entendernos, no sé si se dan cuenta de que nosotros probablemente empecemos a encabezar los rankings de renta. A la postre, el día de mañana, lo más importante es que incluso las comunidades más históricas, las que más arrojan las banderas contra los demás son las que menos han desarrollado energías renovables porque algunas no tienen ni espacio ni sitio.